A mí en la vida, o personalmente, me inspira a estar feliz en los lugares. Ser feliz en lo que hago y tener amor hacia lo que hago, y a mí para más tardé, pues ha significado eso. Encontré este lugar y me llena el corazón venir a trabajar todos los días aquí. Yo llegué aquí hace seis años y vine un poco sin saber a qué vine. Además, la persona que me hizo el contrato, yo le dije, no, no, yo solo quiero para dos meses, para dos meses, para dos meses, porque yo venía de Santander, no vivía aquí en Madrid. Al final han pasado seis años y aquí en Másterdé me ha dado tiempo a casarme. Y ahora, que es a lo que estoy aquí, estoy esperando a mi primera hija. Estoy muy agradecida a mis compañeros, a mis líderes, y a Ángela, que fue la que me dio la oportunidad, que siempre le digo que no tendré en esta vida tiempo para devolverle todo lo que hizo por mí. Y nada, aquí estoy de baja, esperando a que nazca mi Martina. Pues Másterdé me aportó un equipo humano de personas bestial, en el cual tengo mis amigos, tengo hasta el padrino y la madrina de mi hija. Para mí Másterdé es mi hogar, es mi familia, es mi casa, y es un lugar lleno de felicidad, al cual vengo a trabajar todos los días muy feliz.